Hola, soy Mariano Aguado, de Adestudio. Algunos ya me conocéis, otros todavía no. Bueno, el motivo de este vídeo que estáis viendo es que me quiero presentar. Quiero que esto sea el primer episodio de una serie de vídeos que vamos a dedicar a hablar de las cosas que hacemos en Adestudio, de los productos que representamos, que vendemos y nuestra idea es que conozcáis a fondo esos productos, hablaros de las ventajas, de los inconvenientes que puede tener hoy en día un buen equipo de iluminación de luz continua LED, un equipo de flash de estudio, un equipo de flash inalámbrico de baterías y otras muchas cosas que os iremos descubriendo con el tiempo. Como os digo, muchos ya me conocen porque yo llevo muchos años en esto, aunque este sea mi primer vídeo. Llevo muchos años dedicado a la formación en fotografía, he hecho cursos de todo tipo, de iniciación, cursos de iluminación en diferentes sitios a lo largo de prácticamente toda mi vida. Paralelamente a todo eso me he dedicado al tema comercial y como os digo, pues en estos momentos desde aquí, desde mi ciudad natal, desde San Sebastián llevo la distribución, la importación y la distribución de una serie de marcas que posiblemente aún no conozcáis lo suficiente y esa es un poco la idea que en estos momentos tengo en mente, el poder haceros llegar esa información, poder complementar la información que tengo, que tenemos en nuestra página web, que desde ahora mismo ya podéis consultarla si estáis ansiosos por saber de qué vamos a ir hablando y que, como os digo, complementarla para facilitar que os llegue, que os entretenga y que os resulte lo más amena posible. Hablar de iluminación a veces es un tema más o menos técnico, que a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos, pero yo voy a intentar, nosotros, porque aunque me estéis viendo a mí hay más gente detrás de este proyecto, vamos a intentar hacerlo lo más divertido posible y vamos a intentar que os lo paséis lo mejor posible. Bueno, y os estaréis preguntando ¿y cuáles son esas marcas? Nosotros nos dedicamos a importar la marca Fotodinamic, es una marca surcoreana que lleva ya muchos años en el mercado, aunque aquí en España llevamos trabajando cinco años aproximadamente con ellos, una marca que básicamente se dedica a fabricar equipos de estudio, flashes de estudio, flashes de estudio con unas configuraciones muy especiales que ya os iré mostrando, flashes de estudio con una calidad y una relación precio-prestaciones extraordinaria y que, como os digo, os van a sorprender, aunque parezca hoy en día seguro que muchos de vosotros no os sorprendéis ya con casi nada, pero yo creo que os va a sorprender el porqué esta marca es ideal para fotógrafos que trabajen en estudio, básicamente. Hemos empezado ahora a trabajar también con otra marca que es Nicephoto, que es una marca que también fabrica flashes, pero estos flashes son flashes inalámbricos a baterías, es decir, independientemente de que también se puedan usar en estudio a través de un adaptador de red, la configuración del flash, el diseño del flash está pensado desde el inicio como un flash autónomo, como un flash para sacar a la calle, con la máxima autonomía y con las máximas prestaciones posibles dentro de lo que es un flash inalámbrico a baterías. La tercera marca de la que también os iré mostrando productos es Tolifu. Tolifu es una marca que también lleva mucho tiempo en el mercado y están especializados en equipos de luz continua LED, sobre todo equipos de potencias altas, equipos de potencias de 350, de 500 vatios, con los que vamos a poder abordar prácticamente cualquier género, vídeo, cine, broadcasting, incluso fotografía, sin ningún problema, porque ya veréis que todas las configuraciones también de esta marca nos van a permitir trabajar en interior, en exterior, conectados a red, también con sistemas de baterías de alto rendimiento y autonomías impensables hasta hace poco y poco más. La verdad es que para ser mi primer vídeo no sé si lo estoy haciendo muy bien, si lo estoy haciendo muy mal, me imagino que alguno de los experimentados youtubers que hay por ahí me estará viendo y estará pensando este pobre de dónde se ha metido. Pero bueno, no pretendo ser un youtuber abezado ni tener miles de seguidores, lo único que pretendo es ofreceros información de nuestras marcas y que los que estéis interesados en tener, pues bueno, eso, en ampliar la información correspondiente, en tener acceso a datos relacionados con las especificaciones técnicas de esos equipos, de esos productos, que queráis incluso poder comprobar la calidad de la que os hablo o las prestaciones, podáis hacerlo desde vuestras casas cómodamente sentaditos y bueno, ya el si lo hago mejor o lo hago peor lo iremos viendo con el tiempo. Yo ya os digo que no tengo ninguna experiencia poniéndome delante de una cámara, siempre he estado detrás o a los lados, pero nunca adelante. Entonces, espero que me perdonéis los errores que voy a cometer, que seguramente serán muchos, muchos, muchos a lo largo de esta serie de vídeos y bueno, intentaremos pasárnoslo bien, eso sí os lo digo, intentaremos pasárnoslo bien. Este primer vídeo ha sido muy aburrido, yo lo sé, y solamente salgo yo, pero poco a poco iremos saliendo más gente, iremos haciendo más cosas y os garantizo que si nos seguís, os lo vais a pasar muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!